A través de un plan de acción se pretende fortalecer cuatro áreas del sistema educativo costarricense. Las políticas docentes, el acceso, los ambientes de aprendizaje e infraestructura y la gestión del sistema educativo. Y la idea es que estos desafíos que tiene el país pudieran derivar en políticas públicas, que las universidades pudieran apoyar mediante intervenciones claras y concretas, una especie de hoja de ruta para establecer prioridades de corto y mediano plazo. En esta tarea, las universidades públicas serán claves, sobre todo para garantizar estándares de calidad y la idoneidad de los educadores, para generar investigación y acompañar al MEP en temas de infraestructura y en la apropiación de resultados de las pruebas PISA y FARO. Este documento que ahora expondremos se basa en los siete informes del Estado de la Educación y registra los desafíos y plantea acciones que favorezcan la solución de algunos de los principales problemas del sistema educativo. Las rutas de acción están presentes en un documento que fue presentado por los rectores de las universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores. La iniciativa fue acogida por la ministra de Educación, Giselle Cruz. Yo sé que en las universidades tenemos a los mejores en las diversas disciplinas, por eso sería de gran apoyo que administradores y economistas nos ayuden a encontrar modelos ágiles que nos permitan dar respuesta a los requerimientos que exigen los tiempos. De no ser así, el país tendrá dificultad para atender dos mil centros educativos que requieren intervención de infraestructura de algún tipo. Y en cinco años máximo tendremos un sistema cobranzado por el deterioro. Los académicos enfatizaron en que el proyecto ayudaría a superar algunos de los desafíos que enfrenta el sistema educativo nacional, pero reconocieron que aún quedan otros retos que atacar. ¡Gracias!